Suman ya 79 unidades alimentadoras de la Red Urbana de Transporte Articulado de Puebla, ya que ahora se hizo la entrega de 12 vehículos más para brindar un servicio de calidad a los poblanos. Ahorita con estas son otras 12 más que se suman a las 67 que ya habíamos entregado, en consecuencia son 67 más 19, son 79 unidades de las 119 que se tienen que intervenir en características de imagen y de anomalías que llegaran a tener, con esto estamos abarcando más del 65% de la flota de todos los autobuses asignados al sistema ruta. Esto como parte del compromiso de la Administración Estatal que a través de carreteras de cuota Puebla ha modificado los autobuses en su totalidad, donde los usuarios han notado un cambio significativo. Pues en general lo perciben bien, o sea, siempre va a ser bienvenido para el usuario un autobús nuevo, renovado, sin fallas, pues siempre lo van a recibir de manera aceptable. Pero también la mejor ha sido percibida por los operadores de ruta, quienes resaltan los beneficios que ellos han adquirido para poder brindar un mejor servicio. Pues para empezar ya están mejor, están pintadas, se ven mejor y para los usuarios es más confortable que como antes, que estaban muy maltratados. Pues nos significa un beneficio porque se le va a dar mejor servicio al usuario, que son unidades que estaban paradas y por falta de ello el servicio estaba muy pésimo. Ahorita es para complementar el parque vehicular. Asimismo, la incorporación a la modalidad de pago con tarjeta ha incrementado hasta en 1.4% diario, lo que demuestra que los poblanos han aceptado favorablemente este nuevo sistema. Nosotros estamos viendo un repunte más o menos del 1.4% diario, según las cifras que hemos estado revisando. Eso habla de más o menos de 20 a 50 tarjetas por día más, o sea, la gente está comprando las tarjetas y eso nos habla de que está habiendo un repunte, afortunadamente, un repunte en el tema del uso de la tecnología de tarjetas sin contacto. Cabe destacar que la revisión de las unidades de ruta no queda aquí, ya que su mantenimiento será constante a fin de evitar fallas. Consideramos que con las condiciones en que salen, las unidades van a tener menos recurrencia a falla y más aparte, pues ya estarnos planeando los programas de mantenimiento con las condiciones en cómo salen estos autobuses. Ya solamente falta un 35% de entrega de los autobuses para que este compromiso con los usuarios cierre con éxito. Con imágenes de Adrián Rodríguez, para Puebla Noticias, Eduardo Quinterio. ¡Gracias!